Un esqueleto, no sé ni lo que he hecho Me he metido en cosas que ni pensaba de pequeño Pero fruto del ceño Prefiero que no vea mi interior y mirara todo en serio Y otro hemisferio, mi mundo no es tu mundo Él no lo entiende el premio Dicen que vivo en la vida Es mentira, es mentira Dicen que mi cerebro está tortita Yo lo sé, primo, es por la satira Solo pienso paranoia, se me va la olla Solo pienso con el cerebro cuando tengo un segundo de aliento Me escapa de lo que llevo dentro Mi futuro es negro, yo lo sé, pero sigo, no empiezo No vuelvo a acabar el camino que volví No pienso retroceder, sigo siendo como el silo que fui Porque me digan que no sé lo que tengo que saber Pero bueno, yo solo quiero rapear por placer Poder echar todo lo que yo tengo dentro y volver a nacer Es un resurgimiento del sentimiento que un día me hizo ver Que iba por el camino incorrecto, pero resucitado Ahora solo, digo, a mí ¡Tiempo! ¡David! ¡David! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Vale, no salgo a los parten 10 segundos! Vale, calzado ¡Vale, bro! ¡Vale! ¡Vale, no tengo una parada! ¡Ya! ¡Si, si, si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cambio, Oli pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, esta es la guapa ¿Qué pasa? ¿Me ha cambiado esto, tío? Vamos a darle, no, tío ¡Ah, os fue ahí a doble tempo! ¡El tirón! ¡Señores, un silencio, por favor! ¡Adiós! Yo... Yo... Muchos en sí, junto a mí quedan muertos Estamos como ciegos en el mundo de los tuertos Queda, compadre, no pido silencio Porque el silencio me susurra Y puede narrar hasta un concierto Puede narrar hasta un concierto El silencio no existe en mi mundo Es un ruido eterno Mildes de voces que confundo Con lo que tengo, con lo poco que pienso Yo no pienso, pero existe confuso Porque me metí un rayo Queda, compadre, de esos no propulso Puedo hacer hasta un hidropulso Pero el curso del pulsor está claro que lo... Los anulo Chicos, no te preocupes, cojo el curso Soy como un propulsor Yo hago lo que sea, pero siempre estoy en un estado neutro Del que no soy inconcluso Yo no estoy en el estado neutro Como me tocaba la rubia de neutro en el apoyo Mirando la cama que va, compadre, la degollo Le reviento la traje, después con las cochillas Se las puede vender en un viaje de Iberia Una cochilla se las puede vender Pero el hueso de un humano no tiene nada que ver Con el hueso de un hombre que ha sabido crecer Desde el primer día que empezó a nacer ¡Tiempo! ¡Un ruido! ¡No! ¡Echa el partido por dentro! ¡Gracias, GSK! ¡Uno! ¡Señores, un ruido para mi! ¡Gracias, GSK!